Los viejos y los blancos Vuelven a bailar Son los peces voladores A gran velocidad Comienzo de nuevo a frotar Como un niño perdido en alta mar No vemos un piso fijo Donde llegar Los viejos y los blancos Vuelven a bailar Y las preguntas de siempre se Comienzan a sentar Tal vez ahora sí podamos derrumbar Esos ladrillos Y las personas al azar Que no en un piso fijo Donde llegar Los temblores nos avisan Que los años han pasado ya El tiempo cambió Y a su dirección Los viejos y los blancos Vuelven a bailar Son los peces voladores A gran velocidad Comienzo de nuevo a flotar Como un niño Perdido en alta mar 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 ¡Suscríbete al canal!